muy bien chicos en esta nueva sección vamos a estar hablando del tema de las transiciones vale qué tipo de bueno mejor dicho de las transformaciones las transiciones las veremos en las siguientes lecciones pero qué tipo de transformaciones tenemos disponibles dentro de css vamos con el ejercicio porque son cuatro y son muy sencillas pero también muy vistosas vamos a crear por ejemplo un div y con la clase de caja perfecto y a este día le vamos a dar directamente estilos para la clase caja muy bien vamos para allá hay que hacer un height de 150 píxeles esto es para el ejemplo un width de 150 píxeles un background color gold en este caso por ejemplo tomito que me gusta más me gusta más todo lo que hay no puedo evitarlo me gusta mucho y qué más y bueno de hecho vamos a dejarlo así vamos a guardar y aquí tenemos vale vamos a centrar un poco para ver mejor estos estos ejemplos y al body le vamos a dar unos estilos ok vamos a dar un display flex un justify content enter y un align items center también muy bien guardamos fíjate que no se alinea vale justo en el eje vertical y esto es por un motivo es porque el body no tiene un no tiene un tamaño definido vale una altura en este caso vamos a darle un height de 100% de bien por height listos ahí lo tenemos vale perfecto y esto a esto le vamos a dar un tamaño un poquito más un poquito más chulo porque así como que no me gusta vamos a darle 300 y a esto también 300 ya lo tenemos vale ahora sí que me parece bastante más más chulo entonces vamos al tema de las transformaciones cómo podemos hacer este tipo de transformaciones son cuatro funciones muy sencillas vamos a empezar con rotate y esto lo que recibe es una función que define los grados de rotación que va a tener en este caso este elemento pero mejor incluso lo haremos con la función transform transform y ahora le pasaremos la función rotate entonces cuántos grados va a recibir de rotación vamos a pasarle 20 grados y fíjate la caja se ha movido 20 grados hacia la derecha puedes pasarle valores negativos si quieres y se mueve hacia la izquierda vale esta es muy sencilla muy chula pero la verdad y si la haces con animaciones pues te pueden quedar efectos muy 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 chulos vamos a ver ahora scale y es que por ejemplo vamos a dar un 1.2 y fíjate cómo es más grande vale 1.6 y todavía será más grande entonces estos efectos los podemos aplicar cuando estamos por ejemplo en over de hecho vamos a hacerlo y así quedará bastante más chulo punto caja over y aquí vamos a aplicar el transform por ejemplo el rotate que habíamos aplicado antes de 20 grados vamos a eliminar este de aquí vamos a guardar fíjate cuando yo pase el ratón por encima como pop pues se mueve no no le hemos aplicado ningún tipo de transición por lo tanto tiene un movimiento muy muy brusco esto le podéis poner un transition transition vale transition la propiedad transform transform a 0.5 segundos por ejemplo y ves como ya tiene este movimiento vale más chulillo más más suave tiene un pequeño smooth ok bien perfecto vamos a quitarle esto de momento guardamos y vamos a seguir tenemos skew también es que también igual recibe grados lo que hace es como deformar vale fíjate vamos a ver si te lo he puesto bien perfecto y vamos a ponerle 15 degrees ahí lo tenemos vamos a pasar más que queda súper feo ahí ves como se mueve se como de forma vale con valores negativos se deforma pues justamente hacia el otro lado queda chulo es un efecto bastante chulo luego tenemos el translate que hace translate bueno pues ahora lo veremos como su propio vídeo indica que se va a trasladar vale vamos a ponerle 10 píxeles guardamos y fíjate cuando yo pase el ratón por encima como se mueve 10 píxeles derecha si quiero moverlo en otro eje pues solamente tengo que pasar en un segundo valor en este caso por ejemplo 20 píxeles vamos a guardar y mira bueno de hecho no se mueve porque me falta aquí la comita ahí lo tienes hacia abajo y hacia la derecha ok estas son las cuatro propiedades de transformación más comunes y bueno solo tienes que practicarlas un poquito